Ahora saludamos a un hombre de la casa y a un hombre invitado especialmente a nuestra casa. El primero, Manuel Schneider, titular del Consejo Social, profesor de nuestra universidad. Un gustazo, Manuel. Muy bien. El invitado especial, el profesor Humberto Tomasino de la Universidad Uruguaya de la República. Bienvenido, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias, muy contento de estar acá. Bueno, gracias, nosotros también. Nuevamente en la Universidad de Río Cuarto. De Río Cuarto, bien. Ha sido invitado para participar en un taller sobre extensión crítica e integralidad, una temática que por allí uno de pronto, cuando no es finito, finito, especialista en el tema, la ve como algo muy grande. Básicamente, Humberto, ¿a qué nos referimos? Tenemos entendido que tiene que ver con el trabajo en el territorio, organizaciones. Sí, sí. Y cuando hablamos de críticos, hablamos de diálogo, hablamos de la posibilidad de conocer junto con otros que no sean solo universitarios, de dos cuestiones ahí básicas. Una, de que la formación de nuestros estudiantes, de la Universidad Pública Latinoamericana, pueda hacerse más allá del aula, pueda hacerse en territorio, con problemas concretos, compartiendo realidades de nuestras grandes mayorías de nuestros pueblos latinoamericanos. Que haya una formación integral en ese sentido, que reconozca que el aula a veces no alcanza para formar integralmente a nuestros estudiantes. Y por otro lado, la posibilidad de contribuir a las grandes problemáticas que estos sectores tienen, en algunos lugares muy fuertes en los últimos tiempos, y que la universidad se comprometa con posibilidades de cambiar la realidad de muchos de los sectores que hoy tienen padecimientos muy fuertes en América Latina, la sociedad más desigual en el mundo, la sociedad latinoamericana. Bueno, en esa perspectiva, cómo la universidad, comprometida socialmente, puede formar universitarios más críticos, más humanos, más humanizados por las cuestiones que están en territorio. Y por otro lado, contribuir con conocimiento, con formación, con coproducción de conocimiento, a los problemas que la población tiene. Esa es la idea básica, reconocer en el diálogo la estrategia fundamental de trabajo, reconocer el saber de los sectores con los cuales nos vinculamos, que no existe solamente una forma de entender la realidad a través del saber científico, que es una forma, pero que no alcanza muchas veces, y que hay que complementarla, hay que alimentarla con los saberes de los populares, cotidianos, que están ahí, donde después los estudiantes van a trabajar. Entonces la idea es no esperar a que el estudiante aprenda a trabajar en situación real después de graduado, sino que la situación real se produzca durante la formación. Esa es la idea, más o menos. Perfecto, está clarísima. Manuel, un poco o todo lo que dice el profesor Tomasino coincide con lineamientos aquí de nuestra universidad. Hablamos de prácticas sociocomunitarias, territorio, consejo social. Sí, personalmente tuve la suerte de conocerlo, Humberto, desde hace varios años, y conocerlo y leerlo, y charlar en algunos encuentros, y ver que comulgábamos en esta concepción de universidad y de profesionales transformadores, digamos. La política que tiene nuestro rectorado en esa línea, con las áreas desarrolladas para eso, así que el año pasado tuvimos una visita, una jornada completa, la gente quedó muy entusiasmada y pidió esto, digamos, un laburo de cuatro días que tenemos martes, miércoles, jueves y viernes, con una estrategia de trabajo, y bueno, con un trabajo mucho más intensivo y personalizado, por más que haya representantes de las cinco facultades, la idea era trabajar en grupos chicos para hacerlo tipo taller, así que se invitó a los proyectos de extensión y a los proyectos de prácticas sociocomunitarias para que participen en estos encuentros. Ayer tuvimos un primer encuentro con toda una cuestión de discusión y trabajo en la teoría, hoy los grupos están todos en el territorio, en los proyectos con los cuales articulan las instituciones o en las mesas territoriales, mañana tenemos toda una jornada de trabajo, mañana y tarde en AGD, para trabajar lo que se recupere hoy, y el viernes con las organizaciones también en AGD, se cerraría este trayecto de formación y continuar en el trabajo. Todo este enfoque, de alguna manera, pretende, no sé si romper, pero de pronto debilitar un poco el que uno tenía, hablo en carácter personal, cuando uno entró a la universidad, te decían, vas a la universidad, aprendés, se supone que aprendés, y después trasladás eso a un ámbito laboral. No es tan así, uno siempre aprende, tanto cuando está en la universidad, cuando está en el barrio, cuando es vecino, en definitiva, en cada momento. Claro, la idea es esa última que usted trae, porque en general lo que hay es una formación muy técnica, es lo que hemos visto en la mayoría de las universidades, hay, por supuesto, que hay excepciones, hay inclusive facultades que son distintas dentro de las universidades, pero en general lo que predomina es una formación básicamente técnica, básicamente monodisciplinar, cuesta pensarlo desde la interdisciplina, bueno, de que un agrónomo sea solamente agrónomo, y que no tenga un veterinario, tenga solamente contenidos vinculados a producción animal y a clínica, o que un historiador tenga solamente formación vinculada a la historia concreta, sino que tengamos una formación interdisciplinar, pero más allá de eso, además que los saberes de la universidad se complementen, se alimenten por los saberes cotidianos de la gente, que son a veces tan importantes como los saberes científicos y académicos que usamos para pensar la realidad, inclusive algunas cuestiones que uno las piensa solamente desde el saber científico, cuando la traslada a la práctica, hacen agua, porque falta lo contextual que necesariamente el saber científico no lo maneja, entonces ahí hay una posibilidad de pensar la formación del estudiante distinta, la tarea docente, diferente, en donde el docente no solamente debe enseñar su disciplina, sino que también debe ir a una organización, perdón, debe ir a un barrio, debe ir a una cooperativa, debe ir a un espacio de la agricultura familiar, y ahí ver qué cosas hay como problemas, tal vez tratar el de su disciplina particular, pero complementarla con otras disciplinas, bueno, esa es la idea fundamental de que nos interdisciplinemos por un lado, que aprendemos de la realidad por otro, de otros saberes, y que tengamos una formación mucho más cercana a los problemas concretos de las grandes mayorías de la población, del territorio en el cual esa universidad está inserta. Y lo otro es contribuir, y una cuestión que nos parece clave es, por ejemplo, qué investigamos en la universidad, de dónde salen los objetos de investigación, los problemas de investigación, salen solamente de los equipos universitarios, o los vamos a buscar donde esos problemas viven, donde están, donde generan preocupación, donde generan problemas a la gente. Esa es la idea también, de que la agenda de problemas que estudiamos se nutra de lo que realmente pasa, y no de la cabeza solo de los equipos de investigación. Coincide también con las prioridades que fija la universidad local, cuando se definen líneas de investigación respecto de qué es lo que pasa, que no solamente haya un enfoque unidireccional, sino que la población, en definitiva, la comunidad también participe. Vamos avanzando, creo que nuestra universidad tiene una historia en esa línea, y hemos avanzado con los relevamientos que hemos hecho en los últimos dos años, de buscar necesidades y demandas, y en base a eso, y nuestra universidad tiene como prioridad, en extensión y en investigación, estas demandas para las convocatorias a proyectos y para proyectos especiales. Claro, esas prioridades son las que marcan lo que decía Tomasino, las necesidades, en definitiva. El contacto con la población, con el territorio, de ahí que surge, digo, no solo de ahí, porque nosotros también respetamos la posibilidad de que haya algunos objetos que sean parte de preocupaciones del equipo docente. Pero nos parece que lo sustancial debe ser la problemática que surge del territorio en el cual esa universidad está. Y no solamente la investigación, sino también lo curricular, digo, ¿qué estudiamos a nivel de la formación de los estudiantes? Adecuar las currículas a las problemáticas que después van a ser parte del trabajo del universitario, del profesional. Eso también tiene que ver con la escucha de lo que pasa en los territorios, cómo readecuar los espacios curriculares formales. Humberto, esto que usted menciona, ¿lo ve, lo aprecia a nivel transversal en Latinoamérica, en nuestra querida patria grande? No, no es muy común. En el caso yo, recién lo conversábamos en otra reunión, en el caso de la Universidad de Río Cuarte hay avances bastante interesantes que no son de todo conocidos a nivel ni del contexto argentino ni del contexto latinoamericano en el cual nosotros circulamos. Nosotros circulamos en una red que se llama la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, ahí hay prácticamente compañeros y compañeras de 200 universidades. Y bueno, cosas que pasan acá en la Universidad de Río Cuarto no se terminan de conocer en profundidad. Yo le decía a Manuel y a los compañeros de la universidad que sería muy bueno que se pudieran comunicar porque hay mucho que aprender en la Universidad de Río Cuarto. Claro que hay mucho por hacer, como decía Manuel, sin duda, siempre hay por hacer. Pero hay muchas cosas de avance. Yo recién reconocía una cuestión que tiene que ver con que la primera universidad argentina y yo diría del concierto latinoamericano que instituye las prácticas sociocomunitarias es Río Cuarto. Ese es un avance y de ahí en adelante se avanzó mucho. Eso lo estamos viendo ahora en el trabajo de campo que vamos a hacer hoy. Lo vimos ayer cuando coordinamos el trabajo de campo, la variedad de proyectos, el consejo social cómo funciona, las mesas cómo funcionan. Esos son avances muy importantes para la construcción de una universidad con un sentido cada vez más popular. ¿Qué quiero decir con esto? Estar cerca de las grandes mayorías de nuestros pueblos latinoamericanos. Uno lo que ha visto en algunos lados es como que las facultades y las universidades están como en una nube no conectada con los grandes problemas de la población. Sí, sí, sí. No siempre, no todos los casos son iguales, hay excepciones, por suerte hay excepciones, porque quiere decir que se puede, por ejemplo, el ejemplo de Río Cuarto es un ejemplo que nos dice que se pueden hacer cosas en ese sentido. Pero creo que estamos lejos a nivel de esa universidad latinoamericana que utopiamos, que soñamos, que tenga realmente raíces populares, en donde los sectores populares estén dentro construyendo una universidad que tenga sentido de pueblo, sentido popular. Hay lugares en donde eso está muy lejos. Hay un proceso muy fuerte de mercantilización y privatización de toda la enseñanza y también y fundamentalmente a nivel de la enseñanza terciaria y universitaria. El espacio privado de la formación universitaria es enorme en América Latina, privado, privatizador, particular. Entonces, todo lo que hace a que una universidad pública se aproxime a los sectores populares es una muy buena cosa. Lo vemos acá en Río Cuarto. Nosotros en la Universidad República hicimos algunas cosas en esa dirección. Hay varias universidades en varios lados que tienen esa dirección. juntarse, potenciarse y seguir creciendo por ese sentido de universidad latinoamericana con una visión popular. Clarísimo, clarísimo. Un minuto. Un minuto. Los desafíos son muchos. Articular creo que es una de las cuestiones que estamos viendo. Toda esta fortaleza que tiene la universidad, Universidad Barrial, Observatorio de Derecho Humano, Consejo Social, prácticas socios-militaria, proyectos de extensión. Pero el desafío es ir al territorio, que los problemas del territorio se transformen en objetos de estudio, de investigación y de trabajo y que después eso entre al aula y nos conflictúa. yo creo que es el gran desafío y queda por suerte mucho por hacer. Exactamente. Y por suerte algunos hemos caído en la universidad pública también. Por desgracia. Eso es. Por desgracia, como dicen. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes. El profesor Tomasino ha sido muy amable por llegarse a los estudios. Manuel Carido, un hombre de la casa. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.